Oscar Benigni, especialista justamente en temas parlamentarios para tratar de dilucidar lo que viene aconteciendo en la República Argentina y que realmente puede generar una serie de cuestiones que preocupan a la sociedad en su conjunto. ¿Cómo estás, Oscar? Un gusto saludarte. Bienvenido. Totalmente. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bien, todo bien. Bueno, finalmente se cerró un tema que venía desde hace bastante tiempo dando vueltas, la cuestión de la ley Bases, con un inicio de acuerdos, pero ahora viene la otra segunda etapa, ¿no? A ver cómo se va a llevar a la práctica esta readaptación con estos cambios interesantes, cuando, bueno, se tenía en cuenta que había que definir la situación para tratar de emprolijar justamente un montón de cuestiones económicas y financieras en la Argentina, ¿no? Así es, Pedro. Después de seis meses, el Parlamento finalmente le dio la ley. La primera ley, en los seis meses de gestión también que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Igualmente la ley de bases y el paquete fiscal, en cierta medida, es un alivio. Bueno, de hecho, hoy el presidente ya salió así en los medios de comunicación, en los sentajes, viene la mañana temprano, que, bueno, empieza otra vida. Esto lo ha esperado, Pedro, por gran, te digo, gran parte, no sé, no de la ciudadanía, sino del sector empresarial. Claro. Porque ese respaldo político, por primera vez, con un grupo minúsculo, digamos, de legisladores que tiene el oficialismo, se convirtió en ley, bueno, un proyecto, o sea, un paquete de leyes, digamos, revolucionario para él, para Libertario Javier Milei. Por otro día, que fueron alrededor de 600 y pico de artículos, y que quedó en 300 y pico, bueno, él llamaba a la refundación de la Argentina. Y, bueno, en cierta medida, en muchos aspectos es positivo. El REGI, por ejemplo, bueno, va a tener grandes inversiones, eso es lo que ellos esperan. De hecho, los gobiernos provinciales del norte han apoyado, incluso de Unión por la Pata, el legislador de libertad han apoyado ese proyecto, este artículo. Bueno, y así como también la reforma laboral, aunque sea minúscula, es, en cierta medida, un avance, un avance que el sector empresarial está, no solamente las grandes empresas, sino los pequeños, fundamentalmente los pequeños y medianas empresas que esperaban esto para tratar de eliminar la industria del juicio laboral. Claro, descomprimir un poco la situación laboral también, que era bastante tensa, ¿no? El propio, a ver, el propio mandatario argentino, Javier Gerardo Milei, planteó como que este era un hito histórico y monumental para la historia de la Argentina. Si tiene algún acompañamiento concreto, eficaz, razonable, de parte de los políticos de la Argentina y del sector empresarial, y sindical, ¿vos crees que esto descomprime la tremenda tensión que hay en estos últimos tiempos en la Argentina a nivel político y social? Yo creo que sí, por las expectativas son enormes, bueno, hay que decir también que no va a ser inmediato, pero en cierta medida, él mismo dijo hoy, empieza otra Argentina. A ver, el acompañamiento, de hecho la Bolsa hoy le respondió, le respondió bien, o sea, el Fondo Monetario también dio a conocer un comunicado donde está satisfecho y contento, digamos, por esta sanción. Bueno, de ahora en adelante ya va a ser cuestión, digamos, del presidente Milei de llevar adelante, digamos, estos proyectos que acaban de convertirse en ley. Y ver cómo lo acompaña también Caputo y Storzenegger, ¿no? Que ya seguramente estará con algún cargo puntual en el actual Ministerio de Economía, o ya afianzado en un nuevo Ministerio que podría llegar a generarse en los próximos días, ¿no? Efectivamente, creo, es más, por lo que dijo hoy Milei, Storzenegger se va a encargar de reducir la cantidad de impuestos que hay en la Argentina, 167 y pico. Una vergüenza, una locura. Digo que lo van a reducir la mayor cantidad posible, se va a dedicar a eso, dice, se va, el primer trabajo que va a hacer Storzenegger, que lo recomendó, que empiece a estudiar eso y reducir la mayor cantidad posible de impuestos para, bueno, ver de qué más, bueno, una cosa hay que decir, otra cosa hay que ver en los hechos, ¿no? Por eso te digo, el acompañamiento, fundamentalmente, las expectativas están puestas, digamos, en varios temas, porque, a ver, yo creo, a medida que uno no conoce toda la ley, porque la verdad, ni los primeros que lo habrán votado, pues son muchos artículos y, a ver, hay en algunos aspectos, por ejemplo, muy positivos, muy positivos, algunos, a ver, tendría, no sé, porque se analizó bastante, yo creo que, en cierta medida, por ejemplo, Reggie, que es el tema fundamental, donde la oposición decía que entregar al país, y yo no creo que sea así, porque no es así, la verdad que no, la verdad que no, o sea, a ver, eso es, a ver, chicana política, yo creo que ahí hay una apuesta grande. Es que la dirigencia política está mal acostumbrada en la Argentina, ¿no? Siempre van a esa berretada, a ese juego perverso y moral. Pues fíjate que ahí, de esos 147 votos que fueron positivos, tenemos, por otro lado, los 107 negativos y las dos abstenciones. ¿Qué querían jugar, justamente, estos representantes de la oposición? Meter palos en la rueda, porque claramente se llegó a un acuerdo con el grupo, por ejemplo, de empresas sujetas a privatización, en el caso, por ejemplo, de Ríneas Argentinas, del Correo y los medios públicos, para descomprimir la cuestión y, sin embargo, no dieron, digamos, el visto bueno a estas cuestiones que realmente son necesarias para facilitarle la vida digna a la gente, al ciudadano que hoy la está pasando tremendamente muy mal, ¿no? Y efectivamente, es la oposición por la oposición misma. Y bueno, tal así fueron las elecciones. Fíjate, la unión por la patria, o sea, el justicialismo unido con el kirchnerismo, realmente, el juridismo duro. Y los discursos, la verdad que a uno le da mucha pena, por unos años que está en el Parlamento, y los argumentos no eran válidos, la entrega de la patria, es mentira todo eso. A ver, si hay una ley, o si las provincias o el Estado se pone a salvar las riquezas naturales, no es así, no es mentira eso. Y que de pronto se van a llevar todos, ¿viste? Se la van a llevar, ese es el permanente discurso de la gente de la oposición, decían, se la van a llevar todas. Y no es así, no es así, que no van a quedar fuente de laburo. Y de hecho, la verdad que hay un diputado de Río Negro, planteó, dice, por ejemplo, el INVAP, que es una de las industrias, sí, industrias, llamémoslo así, empresas más importantes que es del Estado, el Río Negro, que produce energía atómica incluso, dice que genera 300 pymes y trabajan subsidiadamente del INVAP. O sea, entonces, desmitió, desmistificó eso que la empresa, a ver, una empresa X minera o una petrolera se la llevó, no, y eso es genera fuente de trabajo a través de las pymes, como los autopartistas, por ejemplo. Por eso digo que me parece que ahí jugaron mal, eso le va a pesar mucho, y si le va bien, olvídate, se va a digregar el peronismo, se va a partir en varios pedazos, porque ayer quedó demostrado que varios de ellos se han votado también con el oficialismo y los aliados, ¿no? Y sí, porque se dieron cuenta realmente que hay que evidentemente refrescar la situación para no caer en un pozo mucho más profundo. Ahora, el propio secretario general, fíjate, de la Asociación Bancaria y Diputado Nacional a la vez de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, anticipó que, bueno, va a presentar ante la justicia en relación a esta cuestión un planteo de inconstitucionalidad al capítulo del paquete fiscal que dispone, de alguna manera, la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Esto realmente es como para mantener un equilibrio de esta discusión tal vez innecesaria o es para embarrar la cancha. ¿Cómo lo ves vos al respecto a este tema, a este planteo? Ellos están, sí, se discutió eso. De hecho, está claro, el artículo 81 dice, bueno, el Poder Legislativo, en ese caso la Cámara de Origen y la Cámara de Diputados. La revisora es el Senado. Bueno, y la revisora dijo, bueno, no estamos de acuerdo, entonces vuelve otra vez a diputados. El diputado ratifica con la misma cantidad de votos, si es por mayoría simple, mayoría simple también, bueno, ratificaron claramente. Eso es, a ver, pura galería, van a tratar de judicializarlo como, pero no, la Corte luego le va a dar orilla, eso te lo claro ya, todo adelanto. No, es para tratar de decir, a ver, la verdad que uno, en un momento dado, no quieren perder, esta la cosa, no quieren perder. y son malos. Claro, no piensan en la gente, ¿no? Ahí está el grave problema que tienen los políticos de la Argentina, ¿no? O sea, están pensando en ver cómo cuidan sus quintitas, sus curros, distorsionando la realidad de los temas que es necesario resolver para emprolijar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No piensan en eso, ¿no? Ahí es donde tenemos un serio problema. Totalmente, Pedro, aparte tenemos la posibilidad de votar dentro de poco tiempo, dos años, el año que viene en realidad y si el rumbo del país funciona mal y bueno, la democracia te da la posibilidad de decir, señor, ustedes se están equivocando, no es el camino. No pasa, no pasa nada. A ver, por eso, si uno ve que está caminando, vos le tengas las herramientas, son seis meses de gobierno. Sí. Bueno, y también si cuestionás a Miley, bueno, es el producto también de que la política no le dio respuestas a la gente. Totalmente, o sea, le hicieron las cosas bien quienes tendrían que haberlo hecho en su momento y que hoy están del otro lado, del mostrador. Ahora, Santurio, también de la Libertad Avanza, planteó, hizo referencia a esta pérdida de tiempo de alguna manera que tuvimos en estos seis meses que se estuvo dando vuelta y dele y dele para terminar aprobando lo que es la primera ley del gobierno. ¿Era necesario, nos preguntamos muchos, perder seis meses de tiempo? Porque lo comparamos con lo que está pasando ahora con el caso de Loan, ¿no? Este chico que está desaparecido. Tardaron 15 días para empezar a hacer una investigación razonable. ¿Se están equivocando los dirigentes, los políticos de la Argentina que no encaminan las cosas como corresponde, que dejan pasar el tiempo y se va haciendo, viste, una ensalada con un montón de cosas que después terminan en la nada, siempre perjudicando a la gente, en definitiva? Sí, yo creo que primero la falta de respuesta inmediata, eso no es nuevo en la dirigencia política, yo creo que por eso es el castigo que tuvieron en las últimas elecciones, no tiene respuesta inmediata, tiene que pasar algo y demorar para ver si, bueno, ahora, hoy, por ejemplo, la ministra de seguridad acaba de presentar el proyecto que va a ir al Congreso, hay que ver cuánto tiempo demora, acordate, ese tema va a demorar muchísimo, yo estoy seguro que UP no va a acompañar porque ya existían varios proyectos de bajar la edad de imputabilidad. Y porque empieza, viste, con los derechos humanos, con todo el boludismo crónico de siempre, con la pavada, donde realmente tergiversan la realidad del trasfondo que esto tiene, ¿no? Cuidar a la gente, cuidar a los ciudadanos que realmente hacen las cosas como corresponde y no a los sinvergüenza, a los delincuentes. Parece como que hay, viste, una distorsión de la realidad de lo que se vive en la Argentina, que esto ya viene de mucho tiempo, ¿no? Totalmente, por lo tanto digo, esa ley que hoy va a enviar, o sea, va a ingresar en el Parlamento y va a demorar, va a demorar, y va a demorar porque como decía bien vos, van a empezar a tratar el tema de los derechos humanos, que los niños se la... Bueno, un montón de... Mezclan todos para distorsionar la realidad, ¿no? Vos fijate que otro representante de Unión por la Patria, Aldo Leiva, habló de que esto era un engendro a la ley base y el paquete fiscal, o sea, con respecto al tema del pacto de mayo, y que convoca, dijo al presidente de mi ley, como pacto de cipallo, ¿no? O sea, cuando realmente lo que los ciudadanos de la Argentina necesitan es que los representantes del pueblo, de los ciudadanos, estén trabajando con normativas y con leyes que resuelvan los problemas que tenemos, no estar en la disputa. No respetan Perú, no respetan Perú, lo de IBA es conocido porque es una persona, un diputado de Chaco que permanentemente es vilipendia y no sabe, bueno, de hecho, perdió su provincia, claramente perdió su provincia y bueno, se hace cargo de los errores y bueno, eso le pasa al peronismo, a un sector del peronismo, yo creo que otro grupo se están dando cuenta y empezaron a... Son más conscientes, más coherentes, no sé, se tratan... Hay núcleos duros que no, que no entienden, que no se da cuenta que el mundo cambió, que la reforma laboral es antiquisa, anticuada, el mundo no está con las comunicaciones y bueno, como decías, vos cuidas su quinta y bueno, y así nos va también, así nos va, entonces yo creo que es necesario, vamos a ver, yo creo que es un puntapié importante, haber cambios, solamente ya por si va al cambio de la legislación y después se proponizará en otros temas y bueno, veremos cómo nos va, digo, ¿no? Claro, esto vos creés que es un antes y un después que marca evidentemente lo que se definió en estas horas y que como que le allana el camino al gobierno para tomar algún tipo de decisiones que descomprima esta situación de alta tensión en materia económica y dentro de lo que es el diálogo que tendría que haberse establecido de otra manera en el Parlamento argentino? Sí, hay una, de hecho también el gobierno se dio cuenta que no puede enfrentarse también por otro poder, tiene que tener consenso y diálogo, siempre hay algo, sale algo y esto fue así porque el producto como decías con 7 senadores y 38 diputados y lograron esto, bueno, es porque hubo consenso y porque se trabajó en forma complicada, con dos diferencias, acordamos, bueno, eso es la democracia, acordamos y está bien eso que el proyecto ponerle que sea original manda a preguntar, bueno, se discute, se mejora y punto y cada vez se va a ir mejorando más, para mí el consenso es central y yo creo esto es lo que está esperando el mercado y los países que quieren invertir en la Argentina porque si vos, más allá que tengas buenas inversiones y no tenés el apoyo político, yo no te invierto en el país ni ahí. Claro, más bien, los senadores, por último, estimado Oscar, ¿se quedaron dormidos a la espera de algún salvador que pueda darles o facilitarles algunos elementos para beneficiarse políticamente y no se dieron cuenta de la tremenda responsabilidad que tenían en definir una situación tan compleja como era esta ley de bases? Sí, de hecho, ayer Pichetto los castigó duramente a los senadores, Pichetto en su discurso, en el cierre de su discurso, castigó muchas veces porque en realidad todo esto, gran parte, pasaba por ellos, o sea, los senadores son representantes de las provincias y el tema de ganancias exclusivamente responde a las provincias porque ellos son los que están pidiendo la restitución porque le han sacado el tema de la coparticipación y los bienes personales, el RIGI, también, y bueno, y... Bueno, ahí parece que tuvimos una traba en la comunicación, un pequeño corte, en realidad sí, pero ahí lo que pasa, Pedro, que era tan escuálido, digamos, la posición de los libertarios, apenas tienen siete senadores y con algunos radicales, pocos y del PRO, no llegaban ni a 20 tipos, a 20 votos y ahí es mayoritariamente UP, digamos, y tenés que negociar, ahí tenés que negociar punto por punto porque, bueno, lograron eso. Claro, llama la atención que hayan hecho un mamarracho cuando tendrían que haber definido de otra manera, ¿no? Establecer un diálogo más sincero, más concreto, sabiendo el sufrimiento y el padecimiento que tiene la gran mayoría de los ciudadanos de la Argentina y no dilatar tanto las cosas, ¿no? Porque esto, evidentemente, termina perjudicando a los que más necesitan, ¿no? Que son justamente la gente que está reclamando a ver que le den alguna respuesta porque ya no da más, ¿no? Por eso digo, a ver, por eso perdimos seis meses, por ejemplo, que donde ya pronto las empresas podrían, pues yo te digo, por ejemplo, Catamar, Catamarca, que es una provincia peronista, se dio cuenta del gobernador, fijate, votaron todos, que son de UP, Unión por la Patria, y se dio cuenta de votaron todo el norte, todo el norte, digamos, se dio cuenta porque ellos ven que tienen ahí cuatro o cinco grandes inversores importantes y le va a generar y va a generar a Corante, Catamarca, va a ser una provincia más rica en los últimos años. De mayor crecimiento, claro, se dio cuenta que es la única manera de despegar concretamente y no seguir estancados como viene pasando hace años, ¿no? En esas regiones que necesitan evidentemente una inversión importante para mejorar su calidad de vida. Gracias, Oscar, como siempre, un gran abrazo y estamos en contacto en la semana. Por lo menos se cerró una etapa, un periodo de tanta discusión que veníamos esperando muchos veedores a ver cómo definían la situación y le daban un corte al tema, ¿no? Exactamente, esperemos que esto funcione y bueno, estará en la mira ahora, gestionar, como le piden todos a ver cómo viene la gestión a partir de ahora. Tal cual, un gran abrazo, pásalo lindo, gracias.